Y las inundaciones siguen generando graves consecuencias en el norte de la provincia de Buenos Aires. Ahora colapsó un puente por la crecida de un arroyo. La estructura está en el ingreso a la localidad de General Arenales y literalmente se partió por la presión del agua. El colapso del puente fue provocado por la crecida del arroyo Piñeiro, que erosionó el asfalto hasta que el camino se dio y quedó hundido en el agua. Esto ocurrió en el acceso a la localidad que está sobre la ruta 65, en donde el tránsito está cortado por completo. Para llegar a General Arenales solo puede usarse la ruta 50, que también está al borde de quedar bajo el agua y de esta manera los vecinos quedarían aislados. El municipio informó que la inundación además cubrió 60.000 hectáreas de campo, que equivalen al 40% del distrito. En el casco urbano también hay anegamientos. El agua ingresó en las casas porque llegó al metro de altura.